¡Qué misterioso! Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, perdón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo muerto, ya lo sé La dejé arriba, la dejé arriba Una alegría, una alegría en la mañana Yo llegaré, yo llegaré Después de esto Llegaré, yo llegaré Llegaré, yo llegaré Llegaré, yo llegaré Los recuerdos que me abrazan Por favor Bien, bien Martín Bien Martín Jime, Jime Adelantame el ciclón Por favor que me parca en medio Montelón, usted tiene su lado nostálgico Está bien que lo saque Sí, es verdad, es verdad Y voy a hacer el procedimiento Que hacemos siempre El procedimiento fantástico De la magia de la televisión Vea vecino Me falló la máquina Me falló la máquina No lo puso aquí Ahora sí Ahora sí Llegaron los diarios Acá debe ser la humedad Venga la noticia La humedad La humedad Lo puso 128K Es la humedad La humedad El brazo mecánico Es como los gatitos Esos que hacen así en los comercios Yo tengo el Facu Que está así todo el día acá Mirá ¿En cuántas revoluciones lo puso? Hace poco, la tiene dormida ¿Eh? ¿Sí? ¿En cuántas revoluciones lo puso? Lo regulo yo Lo regulo de acá de la oreja Yo lo voy regulando La tiene dormida Bueno Son malos, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó con vecino? Se seleccionó vecino No te puede creer Qué lástima vecino Igual tenemos a Torreira Tenemos a Valverde A Valverde Lástima por él Con vecino Que venía cumpliendo la tarea Totalmente perfecta Una pieza clave del maestro Una pieza clave del maestro vecino Siempre estaba ahí Uno no nota muy bien Porque uno ve a los de adelante Pero Esos que hacen el trabajo táctico ¿Me entiendes? Está Georgian también, ¿eh? ¿Eh? Está Georgian Está Georgian Está Georgian Está Lodeiro Y aparte Es Lodeiro y 10 más Es Lodeiro y 10 más Te lo dije hace dos meses Te dije Es Lodeiro y 10 más la selección No me dan bola Vecino tiene eso de barrio Claro Es un buen vecino Y es un buen vecino Claro Bueno, hablando de esto Uruguay No me pegués, cuca Me pega ¿Vieron la muchacha que le pidió casamiento? Lo vi A Georgian Me encanta En el estadio Cero código, querido ¿Por qué? Escuchame Cero código Verónica es una profesora de física de Salinas Y sorprendió a Sebastián de Pando En medio del partido Divino En el Uruguay Del partido Uruguay-Ecuador en Belo Horizonte Verónica tenía todo planeado Escribió una bandera de Uruguay En la bandera de Uruguay Escribió ¿Te querés casar conmigo? Entonces le pidió a Sebastián ¿No me sacás una foto? Me encanta que sé Y cuando abrió Tenía ¿Te querés casar conmigo? Y me agarré de la cara el tipo Para ver el partido No estaba ni ahí el tipo Entonces agarró el tipo Y le dijo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le dijo Mirá Te voy a decir una cosa Le dice Si ganamos 4 a 0 Y tenemos la posesión de la pelota Me caso contigo Sabiendo que nunca Que nunca se da Cuatro goles Y posesión de la pelota Uruguay Yo me acuerdo que yo Hace tres años Hice lo mismo A Marta Le propuse matrimonio En la cancha del Salus No, más que tres años En la cancha del Salus Villa Teresa Van Villa Teresa Alto Perú Y entonces Yo saco la bandera Viste Yo tenía ¿Te querés casar conmigo? Ay, qué romántico Digo Marta, sacame una foto Estaba todo desnudo abajo Yo abro ¿Por qué desnudo? Abro la tricota Porque ya hay de tricota Los picos Tricota El Montgomery Yo no puedo creer Y este Saco la bandera Te querés casar conmigo Marta me dice Vos pedás un salame Estamos casados Hace ocho años Andá, no tomes más vino Pedás un sopapo Ah, no parecía que hacía más dinero Yo me confundí Claro, sí Pero estaba renovando votos Estaba renovando los votos Los votos Hablando Hablando de votos Hablando de votos Están analizando Dejar que Los hombres casados Se hagan sacerdotes En los lugares Donde no hay sacerdotes Por ejemplo En la Amazonia Ajá Que los hombres casados Se te dio, Patito Se te dio ¿Eh? El pato fue monaguillo Tu carrera fructosa ¿Vos fuiste monaguillo? ¿En serio? ¿De qué iglesia? ¿La escuela italiana? Mirá Mirá que fino el pato La escuela italiana Muy bien Yo no te puedo creer, Patito ¿Y qué pasó? Qué bueno Porque mirá que la escuela italiana Es buena y saliste vos de ahí Yo no puedo creer ¿Qué? Qué mala propaganda Para la escuela italiana ¿Eh? ¿Ya se borraron 100, Patito? En este rato Ay, mamá Escuchá esta Y mirá esto Porque te querés matar Apoyos polémicos Varios de los que apoyan a Manini En su candidatura Son militares Con antecedentes A la otra Ay, mamá querida Ay, mamá querida Qué miedo Qué miedo que me da Y todo de verde La tapa el diario ¿Viste? Ay, mamita Venimos bien Viste como habla, ¿no? Venimos bien Estamos bien Confíen en nosotros Como en el 73 Ay, se me fue la mano Y tengo otra para meter Porque no la voy a meter La voy a dejar ahí Qué miedito, ¿eh? Qué miedito Huérfanos del Pepe ¿Sabían qué? Huérfanos del Pepe ¿Sabían qué? Le voy a decir así Hay un estudio de radar Del grupo de encuestadoras Que dice que la cuarta parte De los que dicen Que van a votar a Sartori La cuarta parte De los votantes de Sartori Son ex votantes Del Frente Amplio Y particularmente De Pepe Mujica Son huérfanos del Pepe Dice acá el diario Los huérfanos del Pepe ¿Te das cuenta? La mayoría De los que votan a Sartori El presidente votaba el Pepe La gente no sabe ¿Eh? ¿Eh? ¡Mujica fue blanco! Ah, era blanco Tenés razón en el pasado Será por eso Fue ministro Y aparte Sartori Tuvo vínculo con Canepa Y en el gobierno de Mujica Cuando vinieron Las instalaciones La regulación De la marihuana, ¿no? ¿Y se acuerdan Que decía que Sartori Era un invento de Mujica Para perjudicar a los blancos? Disparate Y ahora que está pasando Todo esto Yo digo ¿No será cierto? ¿Eh? No, porque dice Los huérfanos del Pepe Y Mujica dijo este Pará Hay dos razones Para demostrar Que le están narrando El bizcochazo Una No tengo hijos Y segunda No me morí Me vienen a encajar huérfanos Paren con la Faiñu Paren Con la Faiñu Faiñu Paren con la 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 Faiñu Con la Faiñu Bueno Este Sartori también Viste la que se mandó ahora ¿Qué pasó ahora? Porque antes era todo sonrisal Todo, todo, todo Ahora la Rañaga Escribió una carta Diciendo que Sartori Tenía que pedir disculpas Por ser Por tener propuestas demagógicas Todo eso Una carta durísima de guapo Una carta durísima de guapo Y sabe la que encajó Sartori ¿Qué le dijo? Dice Capaz que es una carta despedida No sé Hay candidaturas Que cada vez están creciendo más Y otras que no crecen nada Pará Sartori Pará Sartori Cuando te reías me caías bien Pero de langa no Sartori No te hagas... No seas malo Sos un paracaidista Caíste y todavía te encajaste No, papá No seas malo Es inaceptable ¿Es qué? Inaceptable Que se hagan promesas demagógicas Como la de Sartori Es como que yo dijera Que sacando los militares a la calle Resolvemos el problema de la inseguridad Pero lo dijo Lo dijo Silvio Soldán ¿Quién se acuerda de Silvio Soldán? Grandes valores del tango ¿Qué de la vida de Silvio Soldán? No, te pareció Bienvenidas Bueno Silvio Soldán Hay gente que no se acuerda Que por ejemplo El Guille no había ni nacido Cuando Silvio Soldán Grandes valores del tango Grandes valores del tango Un corte Una quebrada Feliz domingo para la juventud La cuenta botijada Vos no podés ni hablar Es que Ivano Plata Un corte Una quebrada Y enseguida Seguimos con grandes valores Silvio Soldán Sufrió una lesión En los Ay no En los tobillos En los bodolins No Teniendo sexo salvaje Con Silvia Zuller No Te lo juro Y esto no Eso es mentira No ¿Cómo haces nada? No lo va a comer Vos sabés que Suelo imaginarme la escena Y me dan ganas Cortarme la vena Con un pelo de la peluca De Silvio Soldán La verdad el pelucote Que tenías Tiene que estar mal Si no se puede ni ver Claro Pero en la época Claro Ella escribió un libro No, no escribió un libro Él fue a un programa Ahora de televisión Y contó esa intimidad Que nunca había contado Dijo Hubo una lesión Fue en un momento De amor salvaje Qué horrible Qué imagen Me imagino Silvio Soldán Y ya me quiero matar Hubo una escena De amor salvaje Una patadita En un sector íntimo De mi cuerpo Ay pobre No, mal movimiento Vaya a saber Rompió bolsa Dice Guille Qué momento Tremendo ¿Cómo pueden disfrutar? No, pero debe haber sido Sin querer ¿Qué sin querer? Escuchame Hay gente que le gusta Le gusta con los tajos Aguja Ay Dios mío Qué impresión Vos Ay pobre No, no Se me cayó un lío Los Silvios Soldán Que yo lo admiro De grandes valores El tango Yo no puedo creer Que me haga esto Pensar que yo ¿Eh? Dicen que le hizo Un corte Y una quebrada Pensar que te veía Te veía En grandes valores El tango Y siempre decía lo mismo Así como es Rebelde y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal Parabarapam Parampampam Qué lindo Esos dúos Que se armaban La quiero Porque ella es así Con su corazón De esterillo Le gusta lo mismo Que a mí El café Y él No se puede decir El cigarrillo No se podía decir Por eso lo corté ahí No se puede decir más Escuchame una cosa Así que uno veía Grande valor El tango Y ellos andaban Por allá atrás Las patadas De la escenografía Bueno, usted no cuenta Sus intimidades No, 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 no La pida Cuca, está pidiendo Cuca, no metas El dedo en el ventilador Cuca Yo no puedo contar Las cosas que hago Yo soy muy especial Para la intimidad Está bien Es reservado Tengo ideas muy Muy creativas Y Y soy muy de avanzada Además yo soy muy Open mind Es de avanzada Usted Sí, sí, sí ¿Usted es del poliamor? ¿Eh? ¿Qué es del poliamor? Otra que poliamor Hace años En el 70 Hacía el poliamor yo Claro Imagínate ahora Lo que hago Ya no hago más nada La época hippie ¿No? Hippie Suya Hippie El video de la Bueno Inaugurar una peluquería Para penes ¿Qué? No Yo no puedo creer Por favor Por favor El video El video de la peluquería Para penes Que acabó Siendo viral Yo no puedo creer Esto Esto termina mal Montelongo No, no Tenemos invitadas Se nos van a ir Por Dios No Hola, ¿cómo están chicas? ¿Todo bien? Hola, Montelongo Hijo del gerente No, siga, siga Abulito Qué tremendo Ahora hablamos, ¿sí? Estoy haciendo una genialidad Ya voy No, no puedo creer Juicio, Montel, juicio Como las barberías están de moda Abrió la primer barbería Para testículos No El nombre Ahí va Para testículos Ay, por favor ¿No es lo mismo El pene que el testículo? Ay, 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 ay Bueno, el nombre que decidieron El nombre que decidieron Ponerle al comercio Fue Brooking Ball Barbers Brooking Ball ¿Ball saben lo que es, no? El ball De poner las cosas Un centro estético En el que atienden El área íntima De los caballeros Con todo tipo de look No, me voy Me voy Que es la única oportunidad Que tengo De hacérmela permanente ¡No, te juicio! ¡Juicio! ¡Porta!